A partir de este año electivo 2024-2025, regirá la normativa que deroga el acuerdo 036-A, que hasta ahora permitía la pérdida del año escolar a estudiantes que no alcanzaran las notas mínimas requeridas. En un video publicado en la cuenta oficial del Ministerio de Educación en la red social X, la ministra explicó que esta decisión busca evitar escenarios innecesarios que afectan tanto a los estudiantes como a sus familias. La repitencia de año afecta emocionalmente a un estudiante, afecta a la familia. Y nosotros desde el Ministerio de Educación queremos evitar estos escenarios innecesarios en muchos casos y pues necesarios en otros. Esta medida responde a un informe del Ministerio de Educación que reveló en días pasados que 25 mil estudiantes no aprobaron el último año que cursaron durante el periodo escolar en el régimen Costa Galápagos. Por otro lado, el ex ministro de Educación, Roberto Pazley, manifestó que la derogación de este decreto no es la vía. Sostiene que las métricas de la prueba ser bachiller del 2023 arrojan resultados alarmantes, habiendo un gran porcentaje de bachilleres graduados con deficiencias, incluso a leer o escribir. Tenemos que reforzar el sistema de estudio para que el estudiante aprenda. Tenemos que reforzar la educación privada, dar implementos de tecnología a los establecimientos, capacitar a los profesores, reformar el pensum, pero no dejar que todos pasen porque aquí estamos produciendo bachilleres sin conocimientos ni herramientas necesarias para desempeñarse en el área laboral o en la universidad. En el mismo video, la ministra destacó que a partir del octavo año de educación básica se mantendrá la figura del examen supletorio y la posibilidad de repetir el año escolar.